Seguimos con más de las chicas toman la posta y atención atención ya tenemos a nuestra invitada de la noche, del mes, de todos los meses. A mí me dieron un segmento especial. Me avisaron que me iban a pagar. Un fuerte abrazo. Con amor, como en la amistad. ¿Cómo están chicas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por la invitación nuevamente. Con ustedes. La presento. Noelia Báez. Ella es médica, ginecóloga y obstetra. Trabaja en el hospital y en un par de lugares más. Pero va a estar con nosotros charlando acerca de una semana que comienza mañana. Una semana que comienza mañana. Exactamente. Una semana que comienza mañana que es una semana muy especial. ¿Por qué, Noelia? Te dejo el micrófono. Bueno, porque se viene... Bueno, primero buenas noches. Ya les saludé. Vuelvo a saludar de vuelta porque el público se renueva. Se viene la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se festeja o se realizan actividades durante una semana, en el año, y usualmente cae siempre, hay una fecha estimada por la Organización Socialista Mundial de la Salud, que es el primero al 7 de agosto. Toda semana mundial de la lactancia tiene su lema, por así decirlo, y ese lema tiene, de acuerdo a lo que se vaya evaluando durante el año de trabajo, porque es año a año lo que se trabaja en lo que es toda la parte de alimentación infantil, todos los años tiene una significancia este lema, ¿no es cierto? Y este lema de este año es cerrando brechas, y cerrando brechas implica que se tiene o se debe apoyar a la lactancia en todo tipo de situaciones. ¿Cómo se interpreta este lema de este año, 2024? A ver, toda persona gestante que tenga la intención de amamantar, tendríamos que articular no solamente la familia, sino toda la comunidad, si vamos a bajarlo a la comunidad, para que esa situación se dé de una manera más amorosa posible. De manera natural, como debe ser todas las cosas, sin juzgarla, sin provocarla. Esto significa también que la Organización Mundial de la Salud lo que quiere o que se apoye en todas las situaciones es, por ejemplo, ver a una mamá amamantando, que no sea algo anormal ver a una mamá amamantando en una vía pública, por ejemplo. Que muchas veces estuvo muy señalado, muy juzgado durante mucho tiempo. Que está señalado, que está juzgado, porque si hay una actividad o una acción que tenemos que tomar un año específico, una semana específica como para explicar qué apoyar en todas las situaciones, es porque todavía tenemos mucho camino en que andar, ¿no es cierto? Y la lactancia, cuando es decidida y cuando es aceptada por la persona gestante, es lo mejor que le puede pasar a esa mamá y a ese bebé poder tener esa diada de alimentación. Vamos a charlar un poquito de lo que es los beneficios que tiene dar la teta, no solamente para el niño, sino para su mami. La Organización Mundial de la Salud estima que hasta los 6 meses de edad tendría que ser una lactancia exclusiva. Se puede complementar ahí hasta los 2 años. Hablando de lactancia exclusiva, hablamos de que el bebé no debe ingerir ningún alimento, ¿no? No debe ingerir ningún alimento, salvo que sea leche maternizada, que vos compres en una farmacia, o leche materna. Lo ideal es que tenga su suministro de leche materna. No es bueno darle juguito de poroto. Ni jugo de poroto. Ni de carne. Ni de anís, ni de carne, ni de hierba del pollo, ni de todas esas cosas que por ahí... Yo nunca escuché eso. Pero es todas esas cosas que por ahí... Ni agua, ni siquiera agua, digamos. Que todas esas cosas que son intestinos que no están maduros, que necesitan una inmunidad, necesitan una barrera inmunológica, o aumentar sus defensas. Y las defensas de los niños hasta los 6 meses de edad, la edad pura y exclusivamente la teta. Le pasa un montón de células, por así decirlo, que lo defienden, o células luchadoras, le digo yo siempre para explicar a las mamás, que son re importantes. Son células anticuerpos que defienden a ese bebé de un montón de enfermedades y previenen un montón de enfermedades a futuro. Entonces, lo ideal es los primeros 6 meses de vida, solamente lactancia materna exclusiva, después ahí se complementa con la alimentación, porque ya los bebés a los 6 meses empiezan a comer. Y se puede, o es lo recomendable, estar hasta los 2 años o más, dice la Organización Mundial de la Salud. La Sociedad Argentina de Pediatría aconseja que hasta los 6 años uno puede dar la teta a sus bebés. ¡Guau! No sabía eso. Entonces, es un montón de rango etario que nosotros tenemos si la persona gestante, vuelvo a repetir, así lo desea. Pero para eso se deben implementar un montón de cosas que hagan que esa mamá o esa persona pueda ser contenida, digamos. Desde, a ver, cuando una mamá se embarace, tiene su bebé, a los 45 días en algunos casos y a nosotros, a los 90 días, vuelve a trabajar. Sí. En la mayoría de los lugares es así. La legislación argentina dice que a los 90 días vos tenés que volver a trabajar. 90 días estamos hablando de un bebé recién de 3 meses, que se separa muchas horas laborales de la mamá. Lamentablemente, no hay en la legislación argentina algo que diga vos tenés cada dos horas una hora de lactancia. No. Hay de ocho horas, una hora te retirás antes. Sí. ¿Está? Por el primer año de vida. Entiendo que es antes o después, ¿no es cierto? Vos decidís. Sí. Vos decidís si es una hora antes de tu... O entrás más tarde o salís más temprano. Segundo, ¿cómo era criatura? Ayuno. Y las personas que... El que escribió eso nunca tuvo una criatura. No, obvio. Por eso hay muchas cosas que cambiar. Y las personas que hoy en día... Antes... Antes... Antes me refiero a maternidades de acá de a 20 años. Yo tengo una hija de 20 y tengo una hija de 2. A las 2 tomaron la teta casi al mismo tiempo, los 2 años. Y a Valentina, por ejemplo, era cada 3 horas yo le enseñé. Después con Ana aprendí que era demanda. Y la demanda genera que vos tengas un niño que si quiere teta le des. Claro. O sea, la presencia de la mamá o de la presencia de la persona que tiene la teta tiene que estar. Entonces, hay un montón de cosas que como sociedad todavía tenemos que seguir evolucionando. Pero más que nada, la Semana Mundial de la Lactancia quiere generar este impacto, ¿no es cierto? De que nosotros como entidades públicas, privadas, personas de la salud, generemos conciencia de la importancia que tiene permitir que una persona de la teta y acompañar esos procesos. Ni hablar de la casa, de la familia, del entorno más íntimo, ¿no es cierto? Porque, a ver, pónganse a pensar un bebé de 3 meses en una casa con una mamá sola, que la mamá tiene un montón de cosas también. Es una persona también. Y todos le quieren ir a ver. Encima. Con el evento social del nacimiento y el evento social, la realidad es que la mamá necesita descansar, bañarse, comer, ir al baño, el puerperio. Es muy importante que nosotros acompañemos a esa mamá. Entonces, a ver, ¿qué sería acompañar? ¿Vos sos la amiga? Le llamás. Voy a tomar un mate con vos. No, no venga. Voy a tomar un mate con vos. Mientras estás tomando un mate con esta persona, vos hiciste el mate. Entonces, vos estás en la casa de ella, empezás a acomodar algo de su casa. Y ya eso contiene. Llevarle un plato de comida. Llevarle un plato de comida. Un regalo. Algo cómodo. Ir a acomodar algo de su casa mientras ella cuida a su bebé. Dame el bebé, anda a bañarte. Pero ser partícipe y colaborar con esta para que se produzca una lactancia cómoda también. Para que se produzca una lactancia cómoda. Y después podemos hablar un montón de cosas. En el bebé, por ejemplo, da tanta inmunidad a los bebés que hoy se aplican unas vacunas que son vacunas que se aplican a la mamá embarazada que pasan a la placenta y le dan a nuestro niño la posibilidad de no tener enfermedades como la bronquiolitis hasta los seis meses. La teta es importante porque vos te aplicás una vacuna contra el COVID, por ejemplo, le pasás la inmunidad a través de la teta. Cualquier vacuna que vos te apliques le pasás inmunidad a la teta. Igualmente, la teta es como lo más importante en una lactancia, digamos, en un recién nacido. Previene de diabetes, de hipertensión en los bebés, de anemia. Permite un buen desarrollo neurológico. Son niños que entran distintos a las escuelas. Tienen otras capacidades. Otras capacidades distintas. Y es sobre todo el apego con la mamá. La conexión porque también existe no solamente le estoy dando la teta para alimentarle, que crezca, que engorde, que tenga todos los beneficios. También es el apego que tiene esa mamá, ese bebé. Y a la mujer, por ejemplo, previene enfermedades como cáncer de ovario, como cáncer de mama. Previene que la mujer tenga diabetes tipo 2, por ejemplo. O sea, ni hablar de lo estético, digamos. Una mujer que tiene su bebé, observarán a Pampita. Claro ejemplo de lo que pasa con la lactancia. En dos meses Pampita volvió a ser Pampita, digamos. Trabaja con su cuerpo. Por eso entendamos que ella hace esas cosas con su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, la ayuda un montón, favorece un montón a todo. Pero tenemos que entre todos entender que entre todos nos tenemos que ayudar. Y eso es partecita de cada uno. Porque yo siempre digo, si queremos cambiar el mundo, cada uno tiene que poner de su granito. Totalmente. Te consulto, Noelia. Hay muchas situaciones que conozco y también habré escuchado. De mujeres que no pueden, que están imposibilitadas de amamantar a su bebé. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué es lo más recomendable hacer? ¿O hay sustitutos? ¿Cómo se manejan esas situaciones? Depende de qué situación. A ver, vamos a poner un caso hipotético. De una mamá que tiene que estar por un problema médico separado de su bebé al recién nacido. Y su bebé tiene que ir a la neo. Porque usualmente cuando los bebés no pueden estar con la mamá directamente, tienen que ir a la neo. Hoy en día se generó, y en todas las instituciones que tengan neonatología, se generó la presencia del padre como sustituto de la madre en el apego, en el contacto piel a piel, porque eso es lo que se pregona, el contacto piel a piel de los bebés. Y se le da sustitutos de la leche materna. Hasta que esa mamá pueda generar calostro, por ejemplo. El calostro es la primer leche, o la primer secreción que tiene la mamá después del nacimiento. Y las primeras tres horas de vida del bebé, ese calostro ya puede ser estimulado por su succión. Ahora, si yo tengo una mamá que está impositibilitada de eso, cuando ella esté, por ejemplo, un poquito mejor, se puede generar la extracción manual de la leche, y esa leche se la puede conservar y se puede llevar a la neo para que su bebé se empiece a alimentar. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer. No sé si ese bebé va a generar una lactancia después que mamá se levante de ese lugar en donde está. Puede pasar que sí. Ha pasado que hay mamás que están en terapia intensiva, que no ven a su bebé por mucho tiempo. Puede ser 72 horas hasta que se recupere, como puede ser dos meses, tres meses. Entonces, si yo, como personal de salud, estimulo la secreción láctea, yo en algún momento voy a poder generar lactancia en ese niño. Siempre que él me succione. Como también hay casos de parejas que adoptan bebés muy chiquititos, ¿sí? Que se hace un tratamiento hormonal dentro de una de las dos, de la madre, de la persona que tenga las mamás. Sí. O de la que quiera, porque puede ser una pareja del mismo sexo, por así decirlo. Y cualquiera de las dos podría amamantar, ¿no es cierto? Porque se le hace un tratamiento hormonal a esa mamá, el bebé empieza a succionar, pum, lo diga a tetra. Claro, puede tener una lactancia sostenida. Puede tener una lactancia sostenida, siempre y cuando todo se articule para que esa persona pueda llegar a dar la tetra. Ya sea la señora que está internada en un lugar y separada de su bebé por algún motivo, o porque su bebé es muy chiquito. Hay bebés, cuando son menores de 32 semanas, por ejemplo, y están conectados a una vía respiratoria, es muy difícil que tengan una succión activa. Entonces, sí, se le puede dar leche maternizada o la mamá misma se puede sacar en posadas, en el materno de posadas. Hay un lactario en donde se extrae la leche y eso le van pasando con sondita a ese bebé. Sí. Ay. Sí, no, es... Qué laburo. Se hace un gran laburo. Hoy también se habilitó un banco de leche. Claro, eso te tengo que preguntar porque he escuchado en varios países que existen bancos de leche. O sea, mujeres que sí pueden donar, en este caso, leche, donan para aquellas mujeres que por ahí no pueden dar de mamar a sus hijos. Brasil fue el primero, sí, Brasil fue el pionero en esto. Ellos tienen un banco de leche, ellos ya tienen el banco de leche, procesan la leche, ya llevan, la donan a la leche. Sí. Acá todavía estamos en vías de... porque eso lleva, la donan a otros bebés. Sí, acá todavía está en proceso de, yo me saco, guardo esa leche, pero esa leche va solamente a mi bebé. Ah, ok. ¿Por qué? Porque tiene todo un proceso. El donar es un tejido vivo, la leche humana es un tejido vivo, ¿no es cierto? Es lo mismo que tenga contacto sangre, tu sangre con la mía, por así decirlo. O sea, tiene que estar evaluado si yo no tengo enfermedades y no te las puedo transmitir. Claro, porque hay enfermedades que también se transmiten vía lactancia. Hoy en día hay pocas enfermedades en el mundo. A ver, antes, por ejemplo, el HIV Sida, o el HIV, la inmunodeficiencia por el virus del HIV, no se podía dar la teta. Ahora, África es un país que tiene mucha desnutrición y mucho HIV de la mano, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué se hizo? ¿Qué se trata de hacer desde la Organización Mundial de la Salud? Tratar bajar la carga virológica, lo que más se pueda de esa mujer, ¿sí? Mantenerla con carga virológica nula, entonces así puede generar su lactancia. Hoy hay muy pocos impedimentos para la lactancia materna. Los que hay son... Yo, primordialmente, es la decisión de cada mujer. Esa es la primer barrera que existe, digamos. Si hay una mujer que no... y está perfecta. No quiere. No quiere. Y está perfecta. Cada una decide cómo maternar, ¿no? Todo está perfecto. Si no quiere dar la teta, porque tiene alguna idea de no dar la teta, y está muy bien que decida eso, esa es la primer barrera, digamos, para fomentar una lactancia. No, yo no puedo obligar. Lo que no está en discusión son las vacunas. Lo que no está en discusión es por ahí... Por favor. Sí, y vos sabés que la... Hoy, justamente, estuve leyendo que la vacuna más importante que existe es la leche humana. Porque son productos vivos que pasás a tu bebé, no necesitan refrigeración, es barata. Por eso hay que sacar la teta en cualquier lado para dar la teta. Porque la teta es barata. Es mucho más barata... O sea, se ahorran... Está valiendo 300 dólares por año. 300 dólares por año se pueden ahorrar... Se pueden ahorrar solamente con la lactancia, digamos. O sea... Y todos los beneficios que eso... Y todos los beneficios que trae, por supuesto. Te hago una consulta. Muchos dicen, viste, que a partir de los 6 meses o a partir de tanto tiempo que se lleva a cabo la lactancia, ya la leche es como un chupete, la teta es como un chupete. La teta es un chupete. Y como que no nutre más al niño. ¿Qué hay con eso? La teta es un chupete. Vamos a desmitificar un montón de cosas. El bebé chupa su chupete. No es lo mismo que el chupete. La teta es un chupete para su bebé. Su bebé siente amor al... Entonces se sacia o le da placer la succión. La nutrición de la lactancia materna es hasta los 6 años de vida. Siempre le vas a dar algo. Siempre, siempre, siempre. Todo lo que vos desees darle la teta a tu bebé, siempre alguna nutrición le da. Obviamente va cambiando a medida que el bebé va creciendo. Se va adecuando a las necesidades, ¿no es cierto? Claro. Porque se asume que a partir del año aproximadamente ya se incorporan todos los alimentos de la tabla alimentaria en los bebés. O sea, ya come como un adulto. Obviamente la nutrición también va a pasar por la alimentación de él. Por lo que come, por lo que ingiere como comida y por la teta. Y la teta va a ir cambiando a medida que el bebé va creciendo. Puede ser al principio, puede ser más grasa. Porque al principio es más grasa. Y después más adelante es más agua. Imagínate que todo bebé que tenga una diarrea, por ejemplo, no le dan agua. Si toma la teta, es 100% teta. Entonces se hidrata un montón con la lactancia. Entonces es importante promover políticas de salud y entender que entre todos nos podemos ayudar con una mamá lactante, ¿no? Una pregunta. ¿Y con cuánto a la, por ejemplo, a la alimentación de la mamá lactante? ¿Eso influye también? Influye mucho. Influye mucho. Hay cosas que cambian el gusto, cambian el sabor de la leche. Sí, lo que no es recomendable, obviamente, la ingesta ni de medicamentos ansiolíticos. No es recomendable la ingesta de alcohol. No es recomendable la ingesta de nicotina ni unas otras drogas lícitas e ilícitas. ¿Gaseosas? Porque vos podés tomar gaseosa. Lo que te va a pasar es que no te hidrata a vos. No te nutre tampoco. Tampoco te nutre. Tampoco le va a pasar el gas de la gaseosa. Eso es un mito que va a pasar el gas de la gaseosa. El azúcar hace muy pobrecita. No, no. Pero la realidad es que no te va a alimentar, no te va a hidratar a vos. Y vos lo que necesitas es hidratarte bastante para poder no estar deshidratada para la lactancia. Y después tratar de comer lo más saludable posible. Dentro de lo que tu alimentación te permite, lo más saludable posible. O sea, el poroto no le va a aventar. Si vos comes poroto no le va a aventar a tu bebé. Ahora, que cambian en algunas cosas el morrón, la cebolla, cambian el gusto. Y por ahí el gusto hace que, no sé, los niños tengan otro apego a la teta en ese día. Bueno, es otra cosa. Pero no va a tener más gases porque vos te comiste poroto. O porque... Son todos mitos, ¿no? Son todos mitos. Sí, son todos mitos. Por ahí sí va a tener gases por la que la succión o la mala agarrea del pezón le genera un poco más del ingreso del aire. Como que dicen, no le dejes el... ¿Nunca dieron una mamadera a ustedes? No. No. Tampoco vi de mamar. Tampoco vi de ser. Ignorante total. Es muy bueno. No hay... Como que le entra aire y al entrar el aire a los intestinos sí se larga gases, por ejemplo. Ah, le dio gas el poroto que comiste. No, no le dio gas. En realidad se prendió mal. Se prendió distinto. Se prendió distinto y entró más gas. Y entró más aire y nada más. En realidad es humano. Pero... Le tocó en la raza humana. Puede ser que sea humano. Se hace caca. Te hago una consulta. Hoy estabas hablando de cómo se conserva la leche en el caso de que no se le pueda dar teta a bebés, sino que haya que extraer la leche, almacenarla para después dar. ¿Cómo se aconseja almacenar leche? ¿Hasta cuánto tiempo? Bueno, eso es un capitulón porque se puede... Mira, vos podés juntar fácilmente para seis meses leche. O sea, te podés tomar tu banco de leche en tu casa. Ajá. Hay recipientes que no son los recipientes de cultivo de orina. Por favor, no compren eso. Prefiero que compren una buena mermelada. Lávenla, buena mermelada, esterilicen eso y se puede guardar en eso. O hay bolsas específicas para guardar la leche. La leche puede durar hasta seis meses adentro del freezer. Congelada, piedra. Piedra. Después de ahí, vos la bajás a la heladera. La heladera se descongela en la heladera. Y de ahí la pones en la mamadera. Y de ahí va a baño María. Ok. Esos serían, digamos, los pasos adecuados para mantener los nutrientes. Tienes meses. Ahora, yo saco la leche y en el recipiente, dentro de la heladera, dentro de la heladera me dura 24 horas. Ajá. Sin congelarla. Fuera de la heladera dura 12 horas. Pero, ¿qué pasa? Misiones, jardín, tenemos climas totalmente altos. Entonces, tratamos de no dejarla fuera de la heladera mucho tiempo. Más de tres horas yo no dejaría la leche fuera de la heladera y se la daría de vuelta. Con el calor encima. Por el calor, sí. No es adecuado dejarla más de tres horas. Pero seis meses arriba y te dura 24 horas en la heladera. Y en la heladera, tiene que ser en la heladera, no en la puerta de la heladera. Claro, porque la puerta de la heladera tiene menos temperatura que el interior. Porque se abre y se cierra. Exactamente. Te hago una consulta. Nos llegó un flyer, podemos decir, de la Semana Mundial de la Lactancia en el Hospital Nivel 3. ¿Se lo voy a poner? Acá. Aquí. En el hospital acá. Dice, cerrando la brecha, apoyo a la lactancia materna en todas las situaciones. Ese es el lema que estuve charlando al principio, ese es el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Ajá. Nosotros vamos a tener actividades dentro del hospital. El lunes nos toca la charla para el público en general del que asista al hospital ese día. Vamos a tener el martes 6, vamos a tener la inauguración del primer taller de preparación integral para la maternidad en el hospital. Que uno de los temas va a ser lactancia materna. Sí. Te hago una consulta. O sea, ¿trabajan con puericultoras o cómo trabajan esas situaciones? Hoy no tenemos nosotros puericultoras adentro del hospital. Ajá. La inauguración provincial, su incorporación en algunos ambientes. Son de reayuda, todavía en el hospital todavía no la tenemos. Sí tenemos a tres licenciadas en obstetricia, tres parteras, vamos a llamarles así, famosas parteras. Sí. Que son especialistas también en todo lo que es aparte de asesoría de la agredancia. Eso también. El miércoles vamos a tener un teteando, le llamo yo, porque vamos a hacer un té entre todo el personal del hospital. En donde vamos a dar inaugurado también el consultorio de lactancia. Entonces vamos a tener... Me encanta el teteando. Sí, está bueno. Sí, lo saqué de una puericultora de posadas que la amo, ¿no? Que es la que me enseñó a dar la teta en el último embarazo. Así que vamos a organizar eso para dar inauguración a este consultorio de lactancia que vamos a tener en el hospital también. Así que todas las mamás que se quieran anotar, va a haber un consultorio ahí preparado para que le apoyemos en lo que sea de la teta, digamos. Así que bueno, se vienen cosas lindas en el hospital. Me estabas contando, también nos estabas contando de la inauguración de maternidad. ¿Querés charlar un poquito de eso? Bien, estamos muy contentos porque hemos recibido no hace mucho tiempo y lo vamos a implementar a partir del 1 de agosto, o sea de mañana. No caña con ruda, por favor. Nos han permitido, creo que la última vez que vine acá les conté que nosotros no teníamos la posibilidad de realizar partos ni nacimientos programados, o sea, partos vaginales y partos por cesárea en el hospital porque la maternidad estaba inhabilitada y ahora cumplimos las condiciones obstétricas necesarias, estuvimos siendo evaluados por el Ministerio de Salud, vino a la gente del Hospital Materno Neonatal a evaluarnos, trajeron equipos, estamos en formación, que eso significa que hay que seguir cumpliendo ciertas certificaciones porque esto es un continuo aprendizaje de todos. Entonces a partir del 1 de agosto se van a poder hacer los nacimientos de bajo riesgo en el Hospital de Jardín América. Así que estamos muy felices con eso. Qué linda noticia para la ciudad y para la zona. Totalmente vamos a tratar de estar a la altura de la situación porque la realidad es que es un compromiso enorme. Jardín América tiene que entender que nosotros estamos tratando de hacer todo a pulmón y despacito y con todas las cosas que estén en reglas y apoyándonos como comunidad también, digamos. Entonces, bajo riesgo es aquella mamá que no necesite su bebé ni neonatología, porque nosotros acá no tenemos, o sea, embarazos de bajo riesgo, mamá primeriza de término, con su trabajo de parto, si está todo bien, pues se puede quedar en jardín. La mamá que tiene segundo bebé para arriba, si está todo bien de término, se puede quedar en jardín. Aquella persona que tenga una cesárea, que decida una cesárea o que se quiera programar una cesárea, se puede quedar en jardín siempre que sea un embarazo superior a la semana 37, 38. Todo lo demás se va a seguir trabajando con el hospital materno neonatal de Posadas, porque ellos son como, nosotros vamos a ser como un satélite chiquitito, digamos. Así que, pero es un gran paso para la humanidad, digamos. Para ir independizándose del pariagas. Tal cual, porque hay muchas mamás que van a Posadas a parir y la realidad es que se quieren quedar acá y es todo un trajín y Posadas está quedando un poquito lejos para un montón de situaciones. Así que, bueno, despacito y de a poquito van a ir inaugurando dos salas de, se le llaman unidades de trabajo de parto, que tienen su camilla y su cama de trabajo de parto y donde las mamás van a poder parir, digamos, en la sala de parto. Así que, se articuló también el ingreso de una obstétrica más, de una partera. Van a ser tres obstétricas que van a estar controlando los trabajos de parto bajo riesgo y tres médicos ginecos tetras que vamos a estar dando el soporte. Y vamos a tener esas áreas programadas una vez o dos veces por semana, depende de la demanda. Así que, todo despacito, vamos a ir llenando la maternidad. Qué linda, ¿no? Qué buenas noticias para nuestra ciudad. Totalmente, nosotros estamos felices, felices, felices. Primero, porque tenemos un apoyo tanto institucional. La realidad es que cuando le dijimos, queremos abrir una maternidad, es como que... ¿Qué? ¿En jardín? Acá no hacemos eso. ¿Cuánto necesitan? Acá no hay maternidad. ¿Cuánto necesitan? ¿Cuántas cosas necesitábamos? Y era de una lista de 30, cumplíamos 20. O sea, tampoco estábamos tan mal. Ah, bien. Entonces, se fueron sumando las cositas y, bueno. Se pudo llegar. Se pudo llegar. Así que, bueno, con paciencia. Van a ver info de todo lo que vamos a ir haciendo. Les vamos a ir explicando a las mamás que llegan al hospi si se pueden quedar o no, por qué se pueden quedar o no, de una manera amorosa, sabiendo que es así, que entre todo vamos a construir algo lindo. Buenísimo. Noelia, para pedir turnos al hospital, ¿se acercan? ¿Hay días, horarios? Para pedir turnos al hospital... Vamos a pasar chivos. Vamos a pasar chivos. Para pedir el turno al hospital, se habilitó una línea de WhatsApp. Ah, buenísimo. Bueno, que no me sé el teléfono, así que me esperan. Dale, mientras buscan en la agenda, ¿no? Bueno, se habilitó una línea de WhatsApp, que el número de teléfono es 3743-58-1234. 3743-58-1234. Buenísimo. Esa es una línea de WhatsApp. Tengan paciencia, por supuesto, porque son un montón de especialistas los que estamos ahí. Si no, personalmente se pueden ir a admisión, ¿sí? Hay algunos especialistas que trabajamos a turnos programados. Yo soy una de ellas. Me encanta tenerla como una agenda abierta y sobre turnadas también. Pero hay otros que todavía siguen por orden de llegada. Entonces, eso depende de la demanda. Claro, ir consultando ahí. Ir consultando al número de teléfono. Buenísimo. Millón de gracias, Noelia. Hemos aprendido un montón nuevamente. Ay, a mí me da todo cosita, pero qué genial. Ella sabe mucho. Gracias, Noelia. Seguramente en pocas semanas nos vemos nuevamente. Dale, por supuesto. Dale. Bien, escuchamos musiquita, entonces. No sé si te gustó la cortina. ¿Te gustó la cortina? Me encantó la cortina. A ver, está Franklin. A ver, está Franklin para todo el mundo. Entonces, ahí vamos a escuchar a Bellons. Que lo disfrutan. No, ¿saben qué? No vamos a escuchar a Bellons. Vamos a la tanda, porque ya nos pasamos ahora. Ahí va la tanda. ¿Estás haciendo demasiadas cuentas para que te alcance tu plata? Tenemos la solución. Mayorista de comestibles y bebibles, Don López. Los mejores precios por mayor y menor para tu comercio o tu casa. Cervezas, vinos, comestibles. No, 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 no. ¡Gracias!